En redes sociales, la joven que se identifica como Ana Gabriela Oliveira denuncia que fue víctima de acoso sexual por parte de un docente que en su momento dirigía el equipo de baloncesto del Colegio Camilo Torres. Yo jugaba baloncesto en un club que se llamaba, no sé si todavía asista, sí es, y estaba conformado por un grupo de niñas y un entrenador. Ese mismo entrenador era el entrenador del Colegio Camilo Torres Restrepo, en el cual también jugaba y éramos las mismas niñas. Yo llevaba jugando nueve años, cuando en el 2019, desde mayo, el entrenador Ernesto García Gómez empezó a acosarme, empezó a insinuarme cosas, empezó a amenazarme, a castigarme, a humillarme, a hacerme sentir mal. Cuenta en ese relato la joven la manera como era acosada por su entrenador, hecho que según ella se repetía con otras alumnas de ese plantel educativo. Él me llamaba a los cuartos y mis amigas nunca me dejaban sola, siempre estaban ahí pendientes, si él me hacía algo, si él me agarraba o algo. Después de eso, el colegio se lavó las manos, se olvidó de que yo había tenido que pasar por todo eso, se olvidó de que yo dejé un sueño, un sueño que siempre tuve desde pequeña. Asegura que durante nueve años debió padecer a su presunto victimario. Hago esto para que pueda pasar algo, para que en serio se tomen en serio lo que pasó conmigo, porque fui la única que fui capaz de hablar y que aunque a mí me duela en el alma decir lo que siento, porque ni siquiera estoy tranquila. La denuncia en redes manifiesta a la joven la hace porque hasta el momento la justicia no ha actuado. Gracias. 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 Gracias.